Historias de partidas de rol, parte 2 Habíamos llegado a un claro con un hipoglifo en el centro Estas bestias con cabezas de águila y cuerpo de caballo Nuestro compañero decide que quiere montarlo y tirar los dados para la habilidad de manejo de animales Es un fracaso absoluto, pero se lleva muy bien con él de todos modos El hipoglifo despega con él y el muy idiota lo apuñala a 200 pies de altura Esto por supuesto hizo que llegara en picado del suelo matándolos a ambos instantáneamente Ni hombre kamikazu a un hipoglifo Esto era en un club de calabozos y dragones en mi escuela Casi todos no tenían ni idea de qué hacer, excepto algunos jugadores y el DM Por supuesto, esto llevaba bastantes momentos divertidos, pero este fue mi favorito Durante una campaña, fuimos a una misión secundaria para cazar a una banda de ladrones Esto fue después de que el resto del grupo trató de robar e incendiar la casa de un anciano Fue perseguido por la milicia del pueblo y uno de ellos tuvo que ser rescatado de la cárcel Entramos en el escondite y nos encontramos con varios barriles de café Mi personaje clérigo decide que necesitábamos parar y comer Y nos encontramos con un cruizant en un escondite de ladrones Esto llevó al grupo a gritar a A todo pulmón Haciendo que físicamente nos echaran de la biblioteca donde estábamos jugando el juego Ni qué decir que el DM no estaba contento por esto Tengo otra En una de nuestras partidas, el tipo que se suponía que íbamos a matar Estaba tratando de obligar a la gente a usar un sombrero que los hipnotizaría Y los haría sus esclavos En lugar de matarlo, nos unimos a él Vendimos los sombreros y básicamente nos apoderamos del mundo Nuestro DM estaba furioso Entonces, estaba jugando Dungeon World con una clase que construí yo mismo Era una clase mágica Así que le di una habilidad llamada Truco Mágico Básicamente, le permitía hacer cosas como hacer que las cosas flotaran O dejar de agarrar cosas a distancia Solo cosas básicas para hacerte parecer más mágico De cualquier forma, un chico en mi juego de rol decidió que quería golpearme en la cara sin ningún motivo aparente Siendo yo una clase mágica No pensé que sería lo más inteligente entrar a una pelea a puñetazos Entonces, en lugar de eso, decidí usar mi habilidad de Truco Mágico para agarrar sus bolas con fuerza mágica y apretarlas El GM me hizo tirar los dados por daño no letal Lancé el mayor daño que pude Así que el DM hizo tirar al chico los dados para ver si sus nueces reventaban Fallaba y una de ellas reventaba Absolutamente, reventé las nueces de este tipo Pero esa no es la mejor parte Estuvimos sentados tratando de pensar una manera de arreglar esto con magia o algo así Y terminamos decidiendo reemplazar sus bolas con bolas de acero Pero no cualquier bola de acero Bolas mágicas de acero con un encantamiento para protegerlos Con lo que ahora es completamente inmune al daño causado a sus nueces Sin embargo, todavía no estamos en la mejor parte Con sus nuevas bolas de acero Este tipo mató un perro del infierno saltando sobre su cuello y rompiéndole la columna Mató un perro del infierno con sus bolas También de ahora en adelante, cada vez que camina, hace ruido Nuestro grupo hizo un excelente trabajo al desenmascarar a un noble Que apoyaba en secreto al ejército del gran villano Con dinero, suministros e información Lo acusan ante el tribunal con montones de pruebas Incapaz de defenderse de la brillante acusación Literalmente decide huir El problema era que era un cambio a formas Lo que le facilitó engañar a los guardias y escapar de las instalaciones El grupo finalmente lo arrastrea hasta una plaza del mercado Y se divide para encontrarlo Trabajan con los guardias locales y habían cerrado un perímetro Mientras el grupo clasificaba a las personas y confirmaba sus identidades El cambio a formas intentó una última maniobra Cambiar su forma a uno de los miembros del grupo y difundir información falsa Cambia a Orop El guerrero elfo Y el personaje de mi hermano En un punto dado, el cambio a formas estaba hablando con un NPC que era leal al grupo Un elfo llamado Orani Entonces Orop entra Con el arco y la flecha en la mano y yo describo Ok, Orop Entras y te ves a ti mismo hablando con Olari ¿Qué vas a hacer? Su respuesta fue Yo... Disparo una flecha a Olari ¿Qué? ¿Qué diablos? No hace falta decir que fue identificado como el cambia formas y asesinado por el resto El cambia formas se fue alegremente a las próximas aventuras del grupo Hasta que encontró la oportunidad de escapar de regreso con su señor del mal Le contó los planes del grupo y la ubicación actual de esto Lo que los llevó a hacer en ejemplos y asesinados Hasta el día de hoy Mi hermano no ha dado una explicación aceptable de sus acciones Pero estaba realmente confundido por el resultado Tuvimos un juego rotatorio de GM jugador Un tipo llegó a hacer GM y construyó las misiones en torno a desafíos que solo su propio personaje podía resolver Que era un mago volador La gota que rebasó el vaso fue que no solo su personaje pudo llegar al jefe en la cima de una montaña Antes que los demás El jefe, que era el mismo interpretándolo Y su personaje, que era el mismo Tuvía una pelea completa mientras el resto del grupo miraba Un hombre adulto tirando dados Luchando contra sí mismo Frente a un grupo durante 45 minutos Y luego este imbécil le da a su propio personaje un bono de experiencia por salvar el día Era como vea una sesión de masturbación RPG Que terminaba con un choquezo 5 autofelicitándose Tuve un tipo que asesinó directamente a un vagabundo en un extraño asesinato fetichista sexualizado Esta no era una partida de rol Aquí hay uno corto En el que el jugador me hizo enojar tanto que renuncié a toda la campaña después del primer día Era un escenario de campaña moderno Y los personajes de los jugadores viajaban en automóvil Para introducirlos en la acción y presentar su misión principal Organizó una secuencia en la que el héroe NPC es arrojado desde un callejón y aterriza sobre el capó para brisas de su automóvil Después de haber sido herido de muerte por un monstruo al acecho Todo lo que los jugadores tenían que hacer para comenzar la aventura Era salir de su automóvil y preguntarle al NPC si estaba bien O preguntarle que sucedió O incluso podían ir y ver desde donde lo arrojaron Y luego volver al NPC después de vencer a la bestia Cualquier cosa para involucrar al NPC en una conversación Para que puedan entregar los detalles de su misión con su último aliento Ahora, rara vez guionizo mis campañas Prefiero un universo estilo sandbox Pueden ir a donde quieran Pueden hacer lo que quieran Siempre que sepan cuál es su objetivo final Esta conversación clave iba a configurar todo el escenario Entonces, ¿Qué hace este jugador de piel color esperanza? Su primera acción como personaje de este juego Estamos hablando de la escena 1, acto 1 Le dispara al NPC en la puta cabeza ¡Ya valió madres! Ahora, como DM, me las arreglé alrededor de esto Les dejé hacer lo que querían Matar al NPC Claramente un buen tipo El tipo era literalmente un caballero de brillante armadura Y los detalles de la historia se escribieron en una carta que llevaba al NPC Pasaron a luchar contra el monstruo en el callejón Avanzando el juego desde allí Pero estaba tan molesto por ese dato estúpidamente violento contra un buen NPC Que nunca continuó la campaña después del primer día de juego En esta campaña Los personajes estaban investigando a un obispo imperial Relacionado con uno de los miembros de la gran conspiración Pero no sabían hasta qué punto estaba metido en ella Si bien la mayoría de los jugadores Simplemente fueron a verificar el registro de impuestos del miembro de la conspiración O preguntaban a los contactos de la iglesia sobre la reputación de dicho obispo Dos personajes, un asesino y un psíquico Deciden simplemente romper en la catedral del obispo Sin molestarse en hacer ningún talado preparatorio O incluso advertir al resto del grupo de lo que estaban haciendo Naturalmente, al no estar entrenados en sigilo y ser incompetentes Ambos son vistos por la milicia de la iglesia que custodia el lugar de inmediato La milicia asume que solo son dos personas sin un hogar y les ofrecen comida Inmediatamente atacan y asesinan brutalmente a varios milicianos en una iglesia del emperador En lugar de simplemente alejarse Se produce una pelea El grupo de milicianos muere Ambos personas están gravemente heridos Luego, el propio obispo se precipita con refuerzos y exige su rendición Se niegan Movimiento en el que ordena a sus guardias que ejecuten a los asesinos y ocultistas del caos Obvio que acababan de asesinar a un grupo de personas en su iglesia sin ningún motivo Ambos personajes mueren en una lluvia de granadas de fragmentación Esto llevó a que los otros personajes fueran asesinados porque su inquisidor, su jefe Pensó que debían de haber sido corrompidos por el caos Porque dos de ellos se habían vuelto locos y llenaban una iglesia con sangre y cuerpos Y dejó de confiar en ellos Y los capturó para probar su pureza Junto con ellos teniendo que luchar para salvar la situación El resultado que el obispo era inocente todo el tiempo de todos modos Muchas gracias por ver el video Si te gustó, no te olvides de darle a like, compartir Y si quieres más contenido, suscríbete y activa la campanita Cuéntame, ¿Cuál fue la anécdota de partida de rol más rara que has tenido? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Publico muchas cosas raras e interesantes en mis redes sociales Únete a ellas Y si quieres ayudar económicamente al canal para que puedas seguir haciendo videos Visita mi página en Patreon o vuélvete miembro del canal Te estaré muy agradecido Como siempre, yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita!